Buenos días, me dice su nombre y su cargo, por favor. Sí, Yolanda Ruiz, José, de la Organización Corriente del Pueblo Zorro. Platíquenos cuál es el motivo de la visita el día de hoy aquí en la Fuente de la Justicia. Pues el día de hoy nos encontramos aquí reforzando las actividades que hemos estado haciendo durante el mes de marzo y que da continuidad a este mes de abril, reforzando también nuestra jornada de lucha que seguimos manteniendo y vamos a seguir manteniendo. También en contra del terrorismo de Estado y en contra de las injusticias que han estado pasando compañeros de organizaciones sociales, del movimiento, compañeros que hemos estado en la lucha, compañeros que hemos marchado juntos. Entonces es por ello que nos encontramos el día de hoy aquí en nuestra marcha, como parte de esta jornada de lucha y como parte de las actividades que hemos estado haciendo desde el mes de marzo. ¿Desde estos meses atrás no ha habido acercamiento o respuesta por parte del gobierno del Estado? No hemos tenido acercamiento, no ha habido respuesta. Esperamos que por fin haya respuesta para los compañeros porque las comunidades, los pueblos ya están desesperados. Los compañeros del Istmo, los compañeros damnificados, los compañeros que tienen dificultades, ¿no? Entonces en eso estamos. ¿Esa es la marcha a partir de aquí de la fuente? La marcha va a partir de aquí de la fuente de las ocho regiones y llegando al Zócalo de la ciudad. ¿El plantón que tienen en el Zócalo ya tiene meses también se mantiene, se mantendrá? Sí, el plantón se sigue manteniendo, se va a seguir manteniendo, de hecho se va a reforzar más el plantón con esta marcha. ¿Cuántas personas van a participar en la marcha? Pues ahorita no tenemos un número exacto calculado, pero vamos a participar diferentes regiones. Está el Istmo, la costa, la Sierra Sur, están los compañeros de Valles Centrales y compañeros que todavía vienen en camino de la cañada. ¿A qué hora está programada su marcha? La marcha a las nueve de la mañana. ¿Repite su número de su cargo nuevamente? Yolanda Ruiz, vocera de la organización Corriente del Pueblo Sol Rojo. Muchas gracias.